Buenas tardes, aquí Chiquemes en un nuevo vídeo del Sword del Seguridad Español y vamos a ir de nuevo con el análisis de los Renewalek. En este caso vamos a empezar con Luciel, su clase base y sus cambios de clase. Y bueno, va a ser un vídeo un poquito largo porque hay bastantes cambios en cuanto a skills, habilidades en general y demás. Así que, como tengo el tiempo justito, vamos a empezar ya sin más preámbulos. Va a ser análisis de clase base y chilear Dreadlord. En fin, empezamos con la clase base de Luciel y en este caso Triple Shot, que es el disparo triple de Ciel. Efecto de nota añadido, el nivel True genera más CP, que son los puntos de combinación, al utilizarse. Stomp, que es el puñetazo ese gigante de Lu, en este caso. Al nivel True el rango incrementa, el rango se incrementa en este caso, y se crea un cráter que aplica ralentizado. El cráter dura 5 segundos, el debuffo dura 2 segundos. O sea, digamos que ese cráter es como un efecto residual de la skill que provoca que si tocas ese cráter, te provoca un debuffo de ralentizado de 2 segundos. Strong Strike, que es una de las habilidades duales, añadido el efecto de la nota, o sea, el efecto de la nota que tenía antes. El efecto de Devil Flame se le ha añadido. Ya sabéis, Devil Flame, que no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, pues el efecto de esa skill se le añade a esta habilidad combinada. El Flick Shot, decía él. Efecto de la nota añadido, la nota que tenía antes. Si no hay enemigos cerca, rebota alrededor del personaje. O sea, digamos que si no hay objetivos, se queda rodeando al personaje en sí. Puede ser Lugo, puede ser Fiel. Normalmente sea Fiel, pero si hacéis un cambio de... Si hacéis un relevo, pues sea Lula que lo tenga alrededor. A nivel True, genera una explosión que afecta a todos los oponentes afectados por el último rebote. O sea, aún encima tiene otro nuevo efecto. Nether Shredder, que es una habilidad de combinación. Efecto de su nota antigua añadida. Penalización de daño de la nota eliminado. O sea, antes podías perder vida. Perdías vida, pues ahora ya no. Y además al nivel True el daño aumenta. O sea, imaginaos. Evil Claw. Garra Demoníaca, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Que es una skill de Lu. El costo de mana se ha reducido. A nivel True la skill no lanza a los enemigos. Restringe a los enemigos por dos segundos. O sea, madre mía. Por más que leo, se encuentre bufeos. Ahora entendéis por qué llevo varios vídeos diciendo que Luciel es la clase más fuerte. Junto a Diabolic Espera. El Soul Infest, que es una habilidad de combinación. Efecto de la nota añadido. O sea, como casi todas las skills que tienen nota, pues se añade su efecto antiguo. Y además al nivel True el daño aumenta. Pfff. Madre mía. Haunting Prey. Que es una habilidad compartida. Ahora Ciela adquiere superarmadura al utilizarlo. Bueno, es una habilidad compartida en el sentido de que pueden utilizarlo los dos. Normalmente las habilidades compartidas son activas para que lo entendáis. Igual que en este caso Strong Strike, que creo que dije habilidad de combinación donde es habilidad compartida. Cuidado porque ahí me he colado yo. Pero bueno, tenedlo muy claro. Ahora Ciel adquiere superarmadura al utilizarlo, como bien he dicho. Y a nivel True hay una probabilidad de aplicar Stug al oponente. O sea, hay probabilidad de aturdirlo durante un pequeño espacio de tiempo. Y nada, estos son los cambios en las habilidades de Luciel Base. Así que ahora vamos a pasar con las de Chilliard y Dreadlock. En fin, vamos allá. Tenemos en primer lugar Cadenas del Miedo, que produce un cambio automático. ¿Qué es esto? Pues que cuando se utiliza, teniendo activa Luz, cambias a Ciel utilizando esta habilidad. Y viceversa, cuando tienes a Ciel puedes cambiar a Luz. Los efectos de la nota se le han añadido. Eso es lo normal. Impacto destructor. Aumenta el tamaño y queda por defecto. Los efectos de la nota de la habilidad son añadidas, pero 3 segundos de cooldown son retirados. O sea, digamos que se reducen 3 segundos de cooldown. La habilidad Media Luna Oscura se activa al pulsar la tecla otra vez y ataca mientras se mueve hacia adelante. O sea, puedes moverte hacia adelante y estar golpeando con esta skill. Cambio adicional posible, por cierto. Manos de la muerte, skill de Luz. Los efectos de la nota de habilidad son añadidas, pero se retiran 5 segundos de cooldown. Además, la activación de la Media Luna Oscura después de habilidad ha sido eliminada. Solo funciona con Impacto Destructor, que es la skill de la que hablamos antes. Mediante Luna Oscura de Ciel, en este caso, el coste de mana ha bajado. Y el daño disminuye por la cantidad de mana utilizada. Poder de Oriax en Lu. Los efectos de la nota de habilidad han sido añadidas. El ratio de velocidad disminuida al utilizarlo aún menos. Así que, estas son las cosas que veis aquí. Seguimos con esta fantasmagórica. Puede cambiar esa cuchilla danzante seleccionando trascendencia. Apolion. Skill, digamos, más mediática del Dreadlord. Es que es una habilidad de combinación. El rango de ataque ha aumentado. El tamaño máximo sigue siendo el mismo. El servidor de Moniaco de Lu. Si no hay objetivos en la dirección donde el jugador está mirando, este no dará la vuelta y continuará atacando a su enemigo. Salvación, que es una habilidad de combinación. Cambiando de habilidad de Chiliar, que es la habilidad de Ángel de la Muerte. Digamos que ya no es una... Ya no es una skill del primer cambio de clase, sino del segundo. O sea, ya no es de la Chiliar, sino que es del Dreadlord. Para aclararnos. El daño base aumentó de modo que llegue detrás del personaje. El rango de muerte instantánea no cambia. Emboscada, que es una habilidad compartida. Compartida. Hay que tener en cuenta las diferencias entre combinado y compartida. Los efectos de la nota de habilidad son añadidas. Y por último, Ben, oscuridad. El daño ha sido aumentado. Y estos han sido todos los cambios en las skills tanto de la clase base como de Chiliar y Dreadlord. Ya veis que casi todos son bufeos en general, salvo pequeñas excepciones. Digamos que es por eso que Luciel, tanto en su clase Dreadlord como en su clase Nobles, son muy potentes. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta huevo!